La actriz ha sido tachada de querer dejar atrás su pasado mexicano. Isa González o la nueva Salma Hayek ha ganado mucha popularidad desde su debut en novelas mexicanas. No obstante, pareciera que esto le avergüenza, ya que no solo reniega sus raíces, sino que anhela tanto ser popular en Hollywood que ha demostrado estar dispuesta a todo, hasta bajarle el novio a más de una. A pesar de todo el éxito que Isa goza en el extranjero, los escándalos en los que se ha involucrado suelen aumentar el disgusto que el público siente por ella. Ejemplo de ello fue cuando inició una enemistad con Belinda, después de que comenzara una relación con el ex de la cantante, a los pocos días de que terminaran su noviazgo. El conflicto terminó de estallar cuando una peculiar riña se desató entre ellas, luego de que Isa publicara una fotografía luciendo una chamarra de la marca Alexander McQueen. Instantes después, la intérprete del sapito publicó la siguiente fotografía a modo de burla. A lo que González respondió, Finalmente, la exprometida de Cristian Nodal contraatacó con este tuit, Lamentablemente, la relación que González sostuvo con Pepe Díaz terminó terriblemente mal, ya que se dio a conocer una serie de audios en los que se escuchaba a la actriz, pasada de copas confesando que lo había engañado con su propio hermano. Aunque Isa afirmó que los audios estaban alterados, lo cierto es que no pudo quitarse la fama de ser toda una ojo alegre. En el 2003, la actriz volvió a ganarse el título de roba novios, después de que saliera a la luz un par de fotografías, en las que se le veía muy acaramelada con Liam Hemsworth. A los pocos días de que éste anunciara su separación con Miley Cyrus, el chismecito se puso más bueno cuando se filtró la información de que Isa le pagó a los paparazzis para que la fotografiaran con el actor, y así obtuviera popularidad en los medios estadounidenses. A eso se le llama estrategia. Pero el escándalo no termina aquí, pues la mexicana terminó por ganarse el repudio total del público estadounidense cuando se burló de Miley. Al encontrarse a un maniquí que portaba el mismo atuendo que la cantante utilizó en los premios BMA, Cyrus decidió no quedarse callada ante las burlas, así que no tardó en aconsejarle a la actriz que madurara y dejara de utilizar a la prensa para generar controversia. La lista de famosos que no toleran a Isa parece interminable, y dentro de ella también está Christian Castro. El gallito feliz lanzó polémicos comentarios desde su cuenta de Twitter, en los que daba a entender que la actuación de González le parecía sumamente aburrida. En la red social acompañó su publicación con una divertida imagen, a la que añadió el siguiente mensaje. ¿Ahora sí listos para ver a Isa González? Modo flojera activado. Aunque Isa ha optado por mejor ignorar a todos para estar tranquila, es precisamente esta medida la que la ha puesto en el ojo del huracán. Sobre todo al ignorar y no querer hablar en español con la prensa mexicana. A raíz de esta conversación, muchos aseguraron que Isa renegaba sus orígenes mexicanos, ya que además de hablar puro inglés, la mayoría de sus publicaciones en redes sociales son en ese idioma. Además de que siempre habla este idioma cuando los medios la entrevistan. A pesar de todos los chismes en los que se ha visto envuelta, la mexicana parece que ha aprendido a sobrellevar las críticas. Sin embargo, el público piensa que ya se le subió la fama a la cabeza y que no le vendría nada mal un poco de humildad, pues no está bien que se avergüence de su nacionalidad, de sus raíces y del público que la apoyó e hizo famosa cuando no era nada. ¿Y tú, crees que Isa González ya se siente más gringa que mexicana? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.